La Asociación de Radiomóviles advirtió con movilizaciones y el servicio de la venta de su adno mejora en las próximas 24 horas. ¿Con respuestas positivas, negativas, qué ha pasado? ¿Esta es Univida? ¿Qué le han dicho? Negativo, mire, estamos volteando como pétomo cochincheros. Representantes de la Asociación de Radiomóviles llegaron hasta las oficinas de Univida para buscar reunirse con los encargados de la empresa. Sin embargo, no fue posible porque el guardia del edificio impidió el ingreso a estas personas. La gente está desesperada en todos los lugares de puentos de venta. Solamente han habilitado ocho puestos de venta en Santa Cruz, donde se han comprometido a habitar mil. Y no hay una sola persona quien dé la cara por Univida. Lastimosamente el gobierno una vez más se está aplazando. Estamos indignados porque la verdad es que nos cierran las puertas. Un personero de la empresa Alianza nos indica que para Santa Cruz han destinado 30 mil SOA. Los radiomóviles no descartan como iniciar movilizaciones en las próximas horas. Si el gobierno en 24 horas no pone las cosas en su lugar acá en Santa Cruz, nosotros vamos a comenzar a movilizar y a paralizar Santa Cruz con todo. Vamos a tener que salir a tomar las calles porque el problema va a ser para nosotros, para los usuarios. Esta mañana nuevamente llegamos hasta las oficinas de Univida, ubicadas en el barrio Villa Mercedes, frente a la Feria Exposición. Buscamos algún encargado que nos dé alguna información sobre la distribución del SOA de Santa Cruz, pero nos indicaron que no había nadie que nos pueda atender. Sin embargo, del lugar estaban saliendo algunos vendedores con material. Ah, sí, tenemos puntos fijos ya en los cuales cada quien, digamos, acorde a la vivienda. Ahí hacemos la respectiva venta. ¿Ustedes dónde están de ahí ahorita? ¿A qué punto? Aquí a la Rayal 3, entre cuarto y quinto anillo. Desde ahora. ¿Cuántos SOA le están entregando para que pueda meter en esta jornada? Dependiendo, digamos, del material que nos brinde aquí el delegado de cada oferente. ¿Cuánto le han entregado para usted? Bueno, tengo 100 SOA, lo que es particular y público.